No señorita, yo no he visto ¿Usted cree que haya sido un accidente? No, no ¿Ha habido antecedentes de violencia ya? Sí, tiene medidas de protección En la policía de Cursa hasta ahora Muy bien, entonces vamos a ingresar Sí, podemos ingresar Sí, muy bien, entonces nos han autorizado Para poder ingresar en estos momentos Aquí en la vivienda Donde había ocurrido Este, vamos a ver Entonces casos Tal y como cuenta Claro, habría ocurrido muy temprano Del día de hoy Estamos ingresando con La hermana De la señora Para poder Ver Ver Lo que ha pasado Esta es la vivienda Entonces Esta es La cocina Porque aquí no hay muestras de pared La pared dice que ha sido acá Ya Pero para mí Que es la ventaja Así La regada todito por acá O sea Esta es la pared O sea Aquí todo Aquí dice que ha habido un muro así Ya Un muro así como para allá Dice que ha habido así Y ahí hasta el muro dice Y según que el muro lo agarró a él Aquí en su cocinita Hay rasgos de sangre ¿No? Sí, ahí está la sangre que ha sangrado Pero si ella se ha caído acá La pared ha caído acá Tenía que sangrar acá nomás ¿Por qué tuvo que sangrar por acá? Claro Si ella de segunda Dice que él ya estaba sentado acá Ya Ahí tenía que machucarlo Los ladrillos ¿Por qué todavía se fue por acá? No, por eso no Hay muchas cosas que se puede pensar ¿Cuál es su nombre usted? Nery Carranza Nery O sea para ti es que Él la Le ha pegado Él le ha pegado Él le ha pegado Y luego para disimular Le ha tirado Para disimular Le aventaba a la pared Hacía ¿Usted qué es su hermana? ¿Usted le contaba a su hermana Que de repente antes Lo venía agrediendo O buscando algún problema? Sí, siempre le ha golpeado ¿Por qué han sido los problemas? Y ahí ya no se ha dejado Y a ti que no Ella se ha defendido Ella se ha defendido Y a ti que no Ella se ha dejado pegar Y a ti ¿Por qué serían los problemas Que han venido No sé Dice que por cualquier cosa Buscaba un simple motivo Y algo que para Solo para problemas Así Por eso claro Tú Teniendo la lógica Es que ella ha estado sentada Aquí En este murito Ella estaba cocinando a Cabe Pegando sus papas Ahí para su almuerzo Ella estaba pegando sus papitas Muy bien Estaba pegando sus papitas Entonces Pero si estaba sentada a Cabe Si la pared le cogió ahí Y ahí tenía que quedar Ella está haciendo una simulación Ella obviamente no tiene lógica No, no, no No hay como Porque ya la pared Le ha tirado así Como para disimular Que pasa Su defensa de él Dice que sí Se va a defender esta pared Porque la policía Le va a soltar Tú piensas que Él lo ha golpeado Y ha tratado de matar A tu hermana Sí Él lo ha hecho ¿Cómo se llama El esposo Decías tú Juan qué? Juan Carrión Mendoza Juan Carrión Mendoza ¿Cuántos años Aproximo va a tener a Juan Carrión? 40, 42 años ¿Tu hermana cuántos años tiene? Ella tiene 39 años 39 años Desde joven con él, ¿no? Sí, desde jovencita Soy yo de 18 años De 18 años Muy bien Acá también están Algunos vecinos Entonces eso es lo que están indicando La señora Miren, este es Donde Cocinaba la señora Vamos a Conversar Con respecto a esto A los vecinos Lo que ha sucedido Yo soy presidente De la base rondera Curvo Centro Recién me acabo de enterar Este caso No sabíamos nada Y Estamos acá Verificando La sangre Acá Donde ha sido El accidente ¿No? Bueno Como organización Vamos a estar acá apoyando Soy presidente De la base rondera Eso no más Gracias ¿Tenían conocimiento Ustedes de esto? ¿Alguien les comentó Muy temprano O directo Intervino la policía? Yo estoy en la plaza Recién me entero Me dicen Acá Lo digo Acá Al joven Avidán Su sobrino A su sobrino Le digo ¿Qué ha pasado? Me dice Lo que ha pasado Acá El señor Juan Carrión Lo ha pegado A mi tía Y yo no sabía nada Por eso estoy acá Recién Señores Acá Verificando O sea Quiere decir Que lo que han dicho Es que Lo ha pegado Nadie dice Que a ella Le ha caído la pared Sino que este señor Era agresivo ¿Usted ha recibido Algunas denuncias Por parte de la Bueno Por parte de De la ronda No hemos tenido Ningún conocimiento Ajá No Por eso no Justamente no No hemos sabido Que han vivido así ¿No? Ninguna vez Como le digo Se han acercado A dar a conocer A las autoridades Por eso no hemos sabido Nosotros ¿Ya? Sí Bueno Estamos acá En el lugar De los hechos Según indicó El esposo De la señora Berenilda Que había un muro En esta parte De acá Y que se había caído En su cabeza Y pues Habría Suscitado Este accidente Hay acá Un charco De sangre Nosotros no vamos A enfocar Pero si se ve Pues Los ladrillos Caídos ¿No? Sin embargo Los familiares Que han ido Al hospital Con la señora Berenilda Han indicado Que el doctor Que ha atendido A la víctima De este accidente Mencionaron Que no era Producido Por una caída De adobes Sino por Astillas Que se presume Que sería de leña Encontraron En su cabeza ¿No? Y también Según han indicado Los médicos Que tiene dos cortes Profundos En la cabeza Como cortadas Y que sería Probablemente De un cuchillo O de un machete Bueno En este caso Está en investigación Pero En este Cuartito Fue El accidente Buenos días Nos encontramos Con el presidente De las rondas De curvos ¿Qué pasó Exactamente? ¿Cómo usted Se enteró De este Accidente De la señora ¿Cómo se le llama Berenilda? ¿No? Bueno Señora periodista Buenos días Así yo Recién Me entero Aquí estoy Bajada A la plaza De armas Y me entero Que había Esta agresión ¿No? No sabía nada Entonces Me dice Su familia Acá El joven Avidán Vamos Para verificar Que Verdaderamente Este ha sucedido Acá Con mi tía Ya Entonces Yo no sabía nada Acá como presidente De la organización Ya Curvo Centro Y No sabía Que había Habido este caso ¿No? Recién Venimos acá Y nos encontramos Con la Sorpresa Que ha sido La agresión ¿No? Usted Anteriormente Ha recibido Quizás Denuncias De esta señora De agresiones Por parte De su esposo No No Ninguna vez Se han acercado A dar conocimiento A la ronda No No hemos tenido Ningún documento O así Verbalmente Que he venido A decir No Ninguna vez Usted conoce A la señora Brinil ¿Cómo era ella? Bueno Ella Como se dice Buena gente La joven La hemos conocido Acá Tiene Sus niños En la escuela Buena gente Ella ¿Y su esposo? Bueno Él Como se dice También También lo conocemos Bueno Nos han saludado Parece buena gente Pero no sé Con su familia Cómo se ha portado ¿No? No No sabemos Cómo han vivido Aquí su hogar Eso sí No le puedo decir Porque no 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 sabemos Usted como presidente De las rondas ¿Cómo ve esta escena De pues que El esposo dice Que es un accidente? Bueno Yo creo que Aquí estamos viendo No es No es No es Exacto ¿Por qué usted considera Que no es un accidente? Porque Según su versión De su hermana Dice que Allí no ha habido Muro Hasta lo ha sacado Ese adobecito Que está ahí Y yo creo que Con la adobie Le ha tirado Por eso La señora Según nos ha comentado La hermana Que la cabeza De la señora Ha habido Pues este Una parte De una leña No Astilias Claro Puede ser Aquí está Claro que Ha estado rajando La leña Seguramente Con eso Le ha tirado En su cabeza No No sabemos Pero aquí está Ve Está rajando Parece la leña Ve Ha estado rajando La leña Y bueno No sabemos Le digo Porque no lo hemos visto Recién yo me acabo De enterar Prácticamente No No lo hemos visto ¿Cómo ha sido? Mire Justo recién Habíamos Cubierto Un caso De feminicidio En Sarí Si llegara A darse Las investigaciones Correspondientes De un presunto Feminicidio Acá en Curgos Ustedes como rondas Campesinas ¿Qué van a hacer? Bueno yo creo Que pediríamos A las autoridades competentes A las autoridades competentes Y hasta el caso Está sentado La denuncia Que se sigue Investigando Y que Y que verdaderamente Digamos que Que se investigue Y de acuerdo A la investigación Que Que le merezca Al señor Que ha hecho Estas cosas Que se vaya Pues Cadena Perpetua O que también A las rondas Campesinas Porque las rondas Campesinas Digamos Actúan A sus costumbres También Es lo que le Puedo dar Muy bien Muchas gracias Buenos días Bueno estamos Con la hermana De la señora Brinilda ¿Qué ha pasado señora? Usted ha estado En el hospital Con ella también Coméntanos Sí he estado En el hospital Ella está inconsciente ¿Qué le ha dicho El doctor? El doctor Dice que No es Pues dice que Se ha caído La pared No es Dice Que tiene cortes Dice en su cabeza Y también astillas Dice que han sacado Del cráneo Que el cráneo astille Sí ¿Usted cómo se entera Que su hermana Yo me llamaba Mi sobrino Me llamaba De Trujillo Me dice Tía Abel Mi mamá Me dice Dice que ha caído Una pared encima Pero yo no creo Que se ha caído La pared Me dice No sé Qué han hecho Me dice Tía Abel Las horas me he venido Ya no había alcanzado Al decir esto El doctor Entonces La versión Que cuenta La pareja De tu hermana No es verdad No es No es verdad Lo que él Les habrá dicho Pero no es La verdad Que la pared Ha caído encima No es El doctor mismo Ha dicho Que no es No dice Que él ya tiene cortes Dice que Por detrás de su Tiene cortes Cortes profundos Profundos Dice que es Parte de Que posiblemente Llega metido Un cuchillo Un cuchillo Si así dice El doctor Así ha dicho Pero así que Diga que Que la pared Ha caído No es la pared Dice el doctor Usted Usted cuando le avisan Que su hermano Tenía un accidente ¿Cómo viene Y encuentra La escena En su hermano Yo no la he encontrado A mi hermana ¿Dónde la ha visto usted? Yo la he visto Allá Que la han sacado Para que bajen A tu chillo Ahí la he visto ¿Con quién Se ha ido tu hermanita? Con mi hermana Con tu hermana Sí, mi hermana También Entonces quiere decir Que definitivamente La versión que cuenta La expareja No es verdad No, no es verdad No es verdad Porque el doctor Dice que no es No es Dice que caer La pared encima No es Ella tiene cortes En su cabeza Entonces Él habría disimulado Tirando ese pedazo De adobe Sí, esa tirada Para disimular Diciendo que Lo ha matado Pero es el adobe Y no lo ha matado Porque el doctor Dice que Al caer Los adobes Tuviera rastros De tierra Pero ella no tiene Rastros de tierra Solamente que tiene Rastros que lo han metido Con cuchillos Dice Tiene astillas Y tiene astillas En el cráneo Dice Puede ser que Le ha dado Con un palo En su cabeza ¿Usted sabía Que su hermana También era víctima De violencia familiar? Sí, ella ha sufrido Siempre así Lo hemos dicho Separa, ti hermana No vivas esa vida Yo siempre Le he dicho Con marido No se vive Y qué le decía A su hermana Sí, ella ha dicho Ay, estoy Me dice Por mis hijos Tan chiquitos Ha dicho ¿Qué violencia Recibía su hermana? Ella siempre Ha tenido maltrato Siempre la ha pegado En la policía Ella sentó Se denuncia Ya más Hará más de un año Que sentó Se denuncia Diciendo que Ella ya Se separa De siempre Y él ha firmado También ese papel Que ya no Que ya no le iba a pegar Que no le iba a pegar Y nuevamente Y de nuevo Vuelta a vuelta Y ahora Ella está inconsciente Y no conversa Ya no podemos Preguntar No sabemos No reacciona No reacciona ¿Qué ha dicho el doctor? Que está grave Sí, está grave Dice Ella está grave Dice O sea, ella puede fallecer Tiene cortes profundos Dice ella De que fallezca Dice Dios si quiera Que por si Estuviera Vuelva a la vida Pero la culpa Lo tiene para ti El señor Juan Carrión Sí, él es el culpable Sí Él es el culpable Usted lo culpa directamente Sí, yo lo culpa Directo a él Porque nadie es más Porque él va a ser El único Que hacía vivir mal Con él De realizarse Todas estas Investigaciones Y quizás Este hombre Se vea Como presunto Feminicida ¿Usted qué pide? Pido justicia 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 Pido Tiene hijos Mi hermana A veces Tiene hijos chiquitos ¿Cuántos hijos? Tiene cinco chiquitos Y dos grandes Son siete ¿El último cuánto? El último está de cuatro años ¿Y dónde están los niños? No están acá, ¿no? Los han llevado Muy bien ¿Usted es amiga De la señora Brenilda? Sí, que su hijito Es promociones en la escuela Con mi nietecita Ya Sí, por eso es el que Hemos sabido que te enfermita Por eso hemos venido A ver si está Hemos dicho estar aquí Y entonces ¿Alguna vez la señora Brenilda Les ha comentado Que sufría violencia Este No No Como nos hemos contado Así Dejaron a nuestros niñitos A la escuela Y Pasó a aula Y vuelta Nos hemos retirado No No hemos conversado Con la señora Sí Sí Hemos conversado Nos hemos saludado Pero no Nos ha contado Algo Nada Bien Nos encontramos acá Con la amiga Y vecina De la señora Brenilda Ella no quiere Dar la entrevista Con su rostro Ni su nombre Porque teme Que puedan tomar Represalias contra ella ¿Cómo estás señora? Buenos días Buenos días Usted era amiga Es amiga Sí Yo he sido amiga De la señora Brenilda Y ha sido Ella buena gente Para mí Ha sido una buena gente Ella ¿Usted hace cuánto tiempo La conoce? Yo la he conocido Hace como cuatro años Que la he conocido Y mi casa Ha vivido Haciendo vecinos Con ella Pero de allí Mi casa Se vino para acá abajo Porque la casa arriba Lo vendieron Y se vino para acá abajo A la otra casa Y ya no sé Cómo van a vivir Día para acá abajo No sé Cuando ella vivía Arriba Era su vecina ¿Conocía Que su esposo La golpeaba? No 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 se echaba Nada No sé Cómo salía Yo a mi casa No paraba Y también Viva yo a trabajar Y volvía Ahí unas tardes Y ya di No sé Día para acá abajo Ya no sé Cómo van a vivir Acabar ¿Usted ¿Qué piensa? Que esto Ha sido un accidente O quizás Un intento Un incidio Yo no sé Cómo habrá pasado Esto No sé Nada Yo no No puedo fijar Nada Señorita No sé Pero mientras tanto Usted puede opinar De la señora Brinilda Que era una buena Persona Sí Ella es una buena Persona Para nosotros Es una buena Persona Conmigo Se ha contado Es una buena Persona Y como madre ¿Cómo era? Como madre Bien Lo soportaba Bien Los hijitos Todo por ahí Ella lo ha visto Todos los hijitos Bien Así De ella Es una linda Mata Sí Por eso Yo también Ya se viene Para acá abajo Así Como así ¿Usted ¿Qué pide? Que se investigue? Yo pido Una investigación Que se investigue Y nada más Señorita Y eso Más Todo Y nada más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!